hola qué tal bienvenidos al tercer vídeo de esta serie de aprendiendo html html que algo se olvidó en la clase pasada es darles cuál es la sintaxis de los elementos en html esto es muy sencillo es menor que ponemos el nombre de la etiqueta cerramos adentro de esto va a ir todo el contenido contenido lo que ustedes quieran poner lo que lleve este elemento y cerramos nuestra etiqueta así es digamos la forma básica y tenemos nosotros como el br simplemente es etiqueta y esta no cierra entonces es la sintaxis básica de los elementos en html que es etiqueta el contenido y cerramos etiqueta y vemos que hay otras que no requieren cerrarlo ok entonces vamos a ir al siguiente ahora vamos a hacer la clase 3 que es atributos atributos punto html perfecto ok ahora vamos a ver qué son los atributos los atributos es una manera de darle más información a los elementos que hicimos en html es decir los atributos siempre van a ir junto a nuestras etiquetas porque son esa información adicional de estos elementos en html vamos a ver ejemplos se acuerdan cómo iniciamos nuestra página en html 5 desde visual studio html 5 ok tenemos lo básico aquí vamos a ponerle atributos ok no lo puse lo mismo en todos vamos a poner aquí el otro recuerden van a tener estos archivos al final de que termine de grabarlos todos ok tenemos nuestro contenido van a crear nuestro título y ahora sí vamos a crear nuestro cuerpo ok cuál es la sintaxis básica para poder nosotros poner atributos ok la sintaxis básica de un atributo se ve así tenemos una voy a ponerle elemento bueno etiquetamos bien porque voy a ver lo que es el nombre es una etiqueta ok ese lo vimos en la clase Nacho lo vimos en esta clase con ese todo esto es un elemento que empieza con una etiqueta que abre y una etiqueta que cierra después de la etiqueta van a venir los atributos entonces va a ser el atributo igual a y se recomienda que siempre pongamos los valores los atributos entre comillas vamos a ponerle valor de los atributos es la sintaxis básica que tenemos para poner atributos vamos a ponerle contenido pues el contenido puede ser cualquier cosa puede ser una imagen un link simplemente texto puede ser un vídeo pero no nos vamos a pelear con eso entonces es la sintaxis básica para poner atributos también una etiqueta puede tener varios atributos puede tener atributo 2 es igual a y al valor de ese atributo es la sintaxis básica para nosotros poner atributos déjenme comentar esto y vamos a ver ejemplos ok otro elemento importante que tenemos que conocer son los links cómo puedo hacer un link a una página para eso se acuerdan que teníamos las h que eran para los títulos los p que son párrafos voy a ponerlos para que son títulos tenemos la p de esto es un párrafo y ahora tenemos un nuevo elemento que esto lo vamos a encontrar con la etiqueta a la etiqueta a es lo que le va a decir a html o a nuestro explorador de internet que aquí va a haber un link vean esto es lo hermoso de visual studio si no lo están utilizando realmente se lo recomiendo porque les va a facilitar la vida como tenía una idea si imagínate escribiendo esto cada vez hay gente que por eso luego no aprende html porque dicen es que no me acuerdo cuál es el orden como iba era href o refh y luego se les olvidan las comillas ustedes simplemente al poner a dan enter porque están seleccionando este snippet bien ya les pone todo lo necesario para poner a ustedes su link si vienen con otras opciones le damos a puedes poner un teléfono te voy a perdonar un correo y si le ponemos a le puedo dar un teléfono también aparte también está a blank por qué te explico esto vamos a ver esto vamos a empezar con el básico que es el link más sencillo que se pueden imaginar aquí vamos a darle un link vamos a poner el link a mi página w vamos a ponerle picar como nada más para que vean que aquí no tiene que ir el nombre como tal entonces aquí tenemos que explicar hacia dónde va a ir este link esto va a ir a http los puntos diagonal diagonal www.picarcon.com dejemos salvar esto y vamos a abrirlo atributos bien esto que está aquí es lo mismo que estoy creando aquí títulos ya le pongo aquí esto es un título sí yo sé aprender html es aburridísimo lo sé pero también es muy necesario créanme de hecho estoy haciendo este video porque ya quiero empezar con los temas de django y cada que veo nuevos tutoriales de django para aprender me sigo estatorando con html con cosas muy básicas entonces por eso que quiero hacer esto para reafirmar mis conocimientos para que ustedes aprendan todos ganamos y vean que aunque si es aburrido aprender este html también sepan que es muy útil por no decir muy necesario entonces ya tengo esto abierto y ah es que no lo guardé tiene que guardarlo para poder refrescarlo es un título es un párrafo y bueno ya tengo aquí el link si ven el link no tiene que ser toda la página no tengo que poner www.icref de hecho puedo poner cualquier cosa puedo decirle página y cartón o y cartón o lo que ustedes quieran s a d s b lo que importa para saber a dónde va a apuntar este link es lo que está aquí en este atributo también es importante que nos apuntamos este tipo de nombres que tenemos elementos que los elementos están definidos por una etiqueta o dentro de dos etiquetas una carga y una que cierra y estos elementos junto a su etiqueta vienen sus atributos los atributos tienen un nombre y estos atributos tienen un valor entonces es importante aprendernos estos nombres crean es muy importante entonces vamos a ejecutar bueno vamos a ejecutarlo a correrlo porque no estoy ejecutando nada le doy a abrir y van me manda a mi página o a la página de mi empresa ok esto es muy sencillo entonces página y después después desde aquí podemos mandar un correo es una manera muy elegante de hecho si ustedes hacen esto y lo abran de su celular ustedes van a poder en su celular abrir el su aplicación que tienen definida para mandar correos entonces estas son cosas importantes que tenemos que conocer hoy en día cuando hacemos páginas que van a ser abiertas en celulares que prácticamente son todas entonces tenemos que decirle a dónde tenemos que mandar el correo voy a decirle que me manden a mi correo personal que es miguel.zamora.debelofer.gmail.com entonces que puedo decir mándame un correo guardo refresco y bueno lo puse en el mismo renglón ¿cómo lo hacemos para corregir esto? ya lo vimos en la clase pasada ¿cómo lo hacemos para agregar un salto de línea? le damos un break este break lo estoy poniendo aquí para que sea más entendible pero lo puedo poner en cualquier lugar de hecho este break lo podría poner aquí lo puedo poner acá lo puedo poner al final lo puedo poner donde yo quiera bien, salvelo y me va a dar uno, dos, tres saltos de línea refresco y bueno me dieron ya tres saltos de línea entonces esto pueden poner donde ustedes quieran no hay como un arreglo donde lo puedan poner salvamos volvemos a abrir y bueno ya me lo mando por lo menos a un renglón abajo voy a darle dos sí, sé que hay gente que me está diciendo oye, ¿cuándo vamos a ver Bootstrap? Bootstrap es más bonito es para hacer esto más elegante sí lo vamos a ver pero pronto es que aprende empezar con estos conceptos básicos de HTML entonces ya tenemos esto lo guardamos y vamos de nuevo a la página la refrescamos le doy mandame un correo y bien me voy a preguntar ¿con qué quieres mandar tu correo? puedes coger Google Google Edge o Outlook esa máquina virtual no tengo absolutamente nada configurado por ejemplo en mi celular me mandaría directamente a mi aplicación que utilizo para correos o si tuviera si hubiera mi máquina digamos física corriendo me mandaría a Gmail entonces vean es la importancia de poner este tipo de links nunca les ha pasado que se meten a una página para buscar contactos o buscar la forma de contactar a la empresa y les ponen su correo es decir ponen nada más esto ponen en lugar de poner el correo así lo ponen P como un párrafo y aquí ponen déjenme copiarlo acá arriba muchos se lo llegan a poner así vamos a poner un subtítulo es contactanos contactanos lo salvamos y refrescamos nos ponen algo así que tú cuando lo ves en tu celular dices que tengo que agarrar tengo que copiarlo y tengo que pasarlo a otra aplicación cuando podríamos poner esto mandame un correo le damos clic y automáticamente les mandaría a las personas que están viendo su página a su aplicación predeterminada de mandar correos entonces que prefieren ya les ha pasado y no solo eso hay veces que ponen esto en una imagen en la cual ni siquiera podemos copiar son de los graves problemas que luego hay en las páginas ok entonces voy a comentar esto bueno voy a dejar así para que lo sigan viendo después podemos tener los teléfonos hagan de cuenta que me quieren marcar bueno no a mí vamos a decir que quieren marcarle a aquí en México para buscar información sobre el coronavirus tienen que marcar el 55 56 58 ¿cómo es el de Locatel? 56 58 11 11 ¿qué pueden poner? ups llamar a Locatel para información del coronavirus guardamos acuérdense nos va a poner el mismo arreglo entonces hay que darle un salto vamos a darle dos saltos para que se vea mejor guardamos volvemos a refrescar y bueno nos aparece el título que estamos poniéndole acuérdense aquí no tiene que ir la página como tal no tienes que poner www bueno no tienes que poner http dos puntos diagonal diagonal www.icrecon.com puedes poner simplemente da clic para ir a la página o ve a la página principal igual aquí no tienes que poner el teléfono lo puedes poner si quieres pero no es necesario vamos a ponerlo vamos a ponerlo 55 56 58 11 11 ahí está salvamos refrescamos y nos apareció en la misma entonces tenemos que estuviera aquí vamos a sacarlo de aquí y vamos a ponerlo en un nuevo párrafo que sería el teléfono como dejamos acá 55 56 58 11 11 ahí refrescamos ahí está entonces ven si ustedes le dan clic aquí sobre este link acuérdense este link les va a llevar a marcar un teléfono aquí la computadora como tal no sirve porque vayan es una computadora es una máquina virtual no tenemos un teléfono sin embargo si ustedes hacen esto desde su página les va a abrir la aplicación del teléfono es increíble que los teléfonos ya tengan que tener una aplicación de teléfono y estaría listo para que ustedes marcaran a este este teléfono entonces ven es una cosa importante lo mismo ¿cuántas veces no les ha pasado que ustedes están en una página buscan los contactos de la empresa contactan y desaparece el teléfono y lo mismo únicamente está como texto entonces tienen que agarrar tienen que copiarlo tienen que abrir su aplicación de teléfono tienen que pegarlo ahí y marcar cuando algo tan sencillo como poner un link y cada referencia a un teléfono y sea lo suficiente bueno sea lo suficientemente inteligente como para poder marcar a locatel le he quitado en más porque sería llamada local sería únicamente esto en México ok y por último tenemos este hasta acá abajo que lo que hace es que nos va a abrir la página a la cual queremos hacer a la cual queremos vincularnos lo va a abrir en una nueva pestaña yo voy a quitar este esto también me sirve ahí está ¿se acuerdan que pasaba con esta de Icarcom? si yo le pico en Icarcom en la misma pestaña que estoy trabajando cierra mi página y ahí abre una nueva muchas veces no queremos que pase eso ¿por qué? porque lo que queremos es si estás en mi página no quiero que cierres mi página para mandarte a otra quiero que estés en mi página te quedes en mi página y te voy a abrir un link en una nueva pestaña vamos a ver eso no se cuenta que ustedes quieren aquí vamos a abrir la página donde tengo el curso de Python www.icrcom.com diagonal python guardamos y lo vamos a poner aquí ir a clase de python tiene que estar en una nueva línea guarda y perverso ya nos aparece el link de ir a clase de python y cuando le demos clic nos abre una nueva pestaña no abre sobre la misma es decir tú no pierdes la página en la que estás sigues en tu misma página y abres una nueva pestaña a diferencia de el link simple que te cierra tu página y sobre tu página abre una nueva página no sé cómo trabalengos todo esto pero bueno espero que esté quedando muy claro entonces es la gran importancia de poner este atributo se acuerdan que cómo ponemos atributos es el elemento que empieza con nuestra etiqueta tiene el nombre del atributo tiene el valor del atributo entre comillas podemos poner más atributos de hecho creo que hay una cantidad de atributos ponemos el contenido y al final siempre nunca olviden cerrar su etiqueta ¿qué pasa si no cerran su etiqueta? ¿qué pasa si lo digo aquí? bueno más bien quito la etiqueta no pasa nada es un mal ejemplo voy a quitarlo acá arriba voy a quitarlo bien si ven como no estoy cerrando la etiqueta todo lo que está después hasta que encuentro la nueva etiqueta lo va a entender como que es parte del mismo elemento es decir va a agarrar todo esto y va a decir todo esto es parte del mismo elemento de hecho en teoría como tal no marca un error porque es una cosa que tienen los lenguajes de marcado no marca un error ¿qué otros lenguajes de marcado conocemos o Markup Languages? el más famoso es HTML y el otro es XML entonces estos dos son los lenguajes de marcado más famosos que por lo menos yo conozco entonces HTML XML ok ¿qué más podemos ver sobre esto? bueno vemos cómo hacer links ahora vamos a aprender a poner imágenes vamos a poner una imagen para hacer esto necesitamos tener primero nuestra imagen vamos a agarrar este le damos aquí y ya nos aparece acá le cambio el nombre y le voy a poner imagen ok y vemos cómo agregamos los links que es con la etiqueta es un elemento con la etiqueta para agregar imágenes utilizamos la etiqueta img si ven este elemento también es de esos elementos que tienen etiqueta que abre pero no tienen etiqueta que cierra entonces la etiqueta o el elemento lleva su etiqueta que es img nos va a pedir la fuente la fuente es en qué directorio o en dónde está lo que queremos mostrar la página la imagen que queremos mostrar en este caso como está en nuestra misma carpeta no has que decirle el nombre en este caso es imagen punto png después viene otro atributo que es alt ahorita voy a dejar así ahorita voy a explicar qué es quiero que vean qué hace esto refrescamos y ven me aparece la imagen que acabo de agregar tengo que poner un salto de línea que agarrar a ver listo ok ya va tomando forma esto ok después viene esto alt tenemos el atributo alt que ahora le podemos dar le podemos poner qué pasa cuando la imagen no se encuentra si por alguna razón en tu página la imagen que quieres mandar llamar no se encuentra ahorita van a ver la maravilla de alta vamos a ponerle imagen de ah bueno guardamos volvemos a llamar si ven no pasa nada porque si encuentra la imagen qué pasa si no la encuentra qué pasa si yo le doy el nombre está equivocado me da cuenta que doy imagen 2 voy a contar cuántas veces abro y cierro google chrome en esta clase bien como tal la imagen no está entonces html me dice aquí hay una imagen rota aquí debería haber una imagen pero no la pude encontrar entonces nos manda el texto alternativo que es el que nosotros definimos qué pasa si nosotros no definimos nada aquí no parecía absolutamente nada es la gran importancia de bueno cuando se necesite especifica que debe haber una imagen poner el alternativo copiar este más para que vean qué hace una y qué hace otra esta va a tener la imagen correcta y la segunda va a tener la imagen correcta es la gran importancia de poner este texto alternativo alt es de texto alternativo supongo ok qué más podemos hacer con las imágenes también podemos definir de qué tamaño la queremos vamos a decirle img source y se acuerdan que nuestra imagen está en imagen punto png lograr usar el atributo alt le vamos a decir width y después vamos a decir height voy a decirle que de width le dé 100 vamos a ver qué pasa cuando no definimos una altura nada más la anchura cuando no definimos los dos toma este y ajusta este de manera automática lo podemos hacer al revés también le puedo hacer aquí 200 dejamos este en blanco simplemente no lo ponemos y hace una copia diferente ok vamos a ver qué pasa cuando definimos los dos pues le doy 100 y de anchura le digo que sean 800 vaya yo no sé qué tamaño es esta imagen entonces le voy a decir que sea de 100 y tamaño 800 bien la deforma es importante saber cuándo podemos poner uno o cuándo podemos poner otro o cuándo podemos poner los dos obviamente una manera sencilla sería ir ver las propiedades de la imagen y ver de qué tamaño es y hacer la escala ejemplo aquí vemos que es de casi 500 por 500 entonces es la ventaja de hacer esto si yo sé lo que estás pensando es aburrido si a mí también me da muchísima flojera esto pero tenemos que saberlo ok qué más podemos ver de esto ya vimos los atributos ahora vamos a ver los atributos de los párrafos sacamos los párrafos los párrafos son un elemento el cual tiene etiqueta que es la etiqueta p y vamos a poner esto 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 es un párrafo generador en los resultados acostumbrados listo ok ¿qué pasa si ustedes quieren poner esto de un color específico? porque si ustedes lo salvan nada más lo refrescan nada les aparece el texto como tal ¿qué pasa si lo quieren de un color específico? bueno para eso existe un atributo que se llama atributo de estilo que es un color específico y en el cual podemos poner cierto tipo de elementos uno de ellos lo más importante que yo considero es el color es decir color y ver visual estudio nos va a decir bueno nos va a dar una serie de colores y estamos mostrando el color que queremos poner creo que hay un color que se llama Perú nuestra gente de Perú les vamos a poner un color llamado color Perú ok voy a poner un iconito muy bonito de que es le damos control S bueno ya nos cambió el color del texto así de sencillo después vieron que me permitía poner más elementos bueno más atributos vamos a poner otro elemento ¿cómo hice esto? ¿cómo volví a llamar a los atributos posibles con control y barra espaciadora vamos a decir que tenemos el font size font size y vamos a decirle que el font size vamos a ponerle que es un 40 no vamos a ponerlo font size font size voy a decirle que sea large lo crecieron ahora si hay uno más grande x large x x large ponemos este y vean va creciendo va creciendo va creciendo vean no sé si hay un atributo y este atributo bueno el número de este atributo puede tomar varios valores tenemos que separarlos por un punto y coma ¿cómo lo tenemos? altura anchura display padding position border no sé qué nos da position position podemos tener fix absoluto esto no me sirve que vamos a centrar lo que está centrado vean tenemos muchísimos atributos que podemos manejar si no están saliendo todas estas opciones en visual studio es porque no se llaman los pasos del video 1 paso a paso en los cuales agregué todos los todas las extensiones necesarias para poder trabajar con visual studio y html voy a poner max zoom min zoom lo ponemos creo que aquí vino que estuviera a la izquierda pero ya está a la izquierda estará a la derecha creo que aquí vino de podemos cambiar desde aquí el tipo de letra vamos a poner una no tengo muchas aquí no tengo roboto no tengo roboto vamos a poner esta aplicación me cambio el tipo de letra también es la importancia de conocer qué son los atributos y cómo poder ir agregando los atributos a nuestros elementos ok que otros atributos ya hemos puesto se acuerdan que ya hemos puesto ya hemos visto esos atributos que les dije que nos voy a explicar entonces acuérdense tenemos una etiqueta y tenemos un atributo el atributo es el idioma y su valor es el inglés vamos a decirle que esto está en español así de sencillo así de fácil decimos que esto está en español ok qué otros atributos tenemos podrán especificar tal vez algún idioma específico dando cuenta que ustedes están en español y le vamos a decir que es español y es español de México es como especificamos que es español de México pero vamos a dejarlo como que es únicamente español después en nuestros párrafos también podemos poner lo que es un título vamos a hacer para qué sirve eso déjenme doy el break o salto de línea vamos a poner dos break vamos a poner nuestra etiqueta nuestro párrafo es esto es un párrafo con título digo con título no esos títulos de los headings sino un título como atributo vamos a decirle nuestro atributo es title y le vamos a poner soy un título creo que en inglés se llaman tooltip creo que se llama ok salvo refresco y vean y vean lo que pasa cuando ustedes ponen el cursor sobre este tipo de párrafos desaparece este cuadrito abajo que es creo que se llama tooltip en inglés no sé cómo se llama en español pero vaya se ponen con este atributo que es el atributo title y entre comillas lo que ustedes quieran poner ahí soy un tooltip en html salvamos refrescamos y vean lo hermoso de esto ok no sé por qué me puso tan grande esto salvar refrescar ahí que ya estamos ok que pasará si ponemos esto de título en una imagen vamos a ver sabemos que este es este este es este en su imagen y vamos a decirle title y vamos a decir imagen alargada alargada salvamos vean esto funciona en todos los elementos unos párrafos en las imágenes funcionará también en los links vamos a ver es un title vamos a poner esto es un link salvamos refrescamos y vean nos aparece también el tooltip ok sigamos que más podemos ver en que les podría explicar en esto acuérdense es recomendable que siempre pongan ustedes los valores entre comillas bueno que paso quiero decir ustedes ya tienen comillas hagan de cuenta que ustedes quieren darle aquí esto es un tooltip pero tooltip lo quieren con comillas si ven hasta cambia de color entonces para eso al igual que en python vamos a usar comillas sencilla y después otra vez comillas sencilla esto lo que va a hacer es de que las comillas dobles que están adentro de las comillas sencillas las va a pintar bueno las va a dibujar las va a escribir como quieran llamarle refrescamos y vean esto es un tooltip en html esto es parecido a python entonces creo que queda claro también lo puedo utilizar de manera independiente que diga independiente diga o sea al revés entonces quieren poner comillas sencillas pueden poner comillas dobles que abren y cierren y en medio poner comillas sencillas ya depende de lo que quieran hacer ustedes perfecto creo que con esto ya cubrí lo que son los atributos espero que no haya ninguna duda pues ahorita estamos viendo atributos ahorita no se pelean por qué hacen los atributos nada más acuérdense lleva una etiqueta junto a la etiqueta lleva el atributo después lleva un igual a su valor y también los atributos también hay atributos que tienen su valor entonces cuando ustedes ponen su atributo ese atributo va con el igual y si dentro de ese atributo no sé cómo llamarlo este atributo el valor de este atributo también tiene otro valor este ya va con dos puntos y cuando queremos separar los valores de nuestros atributos ponemos punto y coma de hecho miren podemos poner aquí en Visual Studio simplemente si ponemos el mouse o el cursor sobre esto nos permite abrir esta barra hermosa yo nunca lo había visto antes perfecto salvamos refrescamos perfecto hasta aquí el video de hoy espero les esté gustando yo sé que es aburrido pero créanme es necesario aprenderlo y saberlo ok nos vemos en el siguiente video adiós chau